¿Qué es la transición energética en el mundo? Es el tema de los acumuladores. Se nos vienen ya los autos eléctricos. Nuestro país debería de ser capaz de producir autos eléctricos en fábricas públicas. En fin, todo esto estamos justamente discutiendo, analizando con los mejores expertos del país que tenemos ya trabajando con nosotros. Entonces, el tema del litio se va a volver algo estratégico. Buena parte de la situación de Bolivia, como ustedes saben, se debe a que es el país más rico en litio, según se sabe. Pero, nuevamente, nuestro país es un país también con grandes yacimientos de litio, especialmente de Sonora. Se acaba apenas, digamos, de revelar. Pero algo más importante que les quiero compartir, señor presidente. La riqueza de nuestro país, que la conocemos perfectamente, ahora se le va a sumar algo más. Somos también uno de los países más ricos en irradiación solar y vamos a ser un país, en teoría, vamos a ser un país exportador de energía a Estados Unidos y el resto de América Latina. Porque en América Latina, las dos regiones más ricas para captar energía solar y convertirla en energía eléctrica, etcétera, están en el noreste de México, norte de México, los desiertos, y en el cruce de Chile con Bolivia y otros países como Australia, África. Pero vamos a ser también, en teoría, una potencia en energía solar. México también es blessada con el noreste, en el noreste, en el norte, un montón de wind en el gulfo de México, hidro power, un enorme energía potencia, pero el nuevo presidente es transfixed con Pemex, con oil, porque él es viviendo desde un tiempo antes, y es un social activista que piensa que piensa que la solución es la solución. Lo que México necesita es solar, no Pemex. Es un error, no Pemex. Es un error, no Pemex. Es un error, no Pemex. Porque el presidente no entiende cómo poderlo México es en energías de energía energética, y cuántos más trabajos podrían crear en solar accidentes. Y esto es lo que necesita que se muestran. Y yo quiero Sonora a proporcionar green electrónicos para los Estados Unidos también. También puede ser una gran exportación para México. Porque necesitamos solar energía. Así que esto es algo, bajo el nuevo acuerdo regional, que podría ser una gran industria para México. Y creo que el presidente podría estar interesado en esto. Pero es una cuestión de atención, y creo que es el tema más importante. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.